Muy buenas tardes, respetada profesora y compañeros. El día de hoy, el grupo conformado por José Berardo Guerra, Daidelis Guerra y mi persona, Gladysmir Guerra, tiene a bien presentar el video sobre el proyecto científico Efecto de la sal en la flotación del huevo. Primeramente, tenemos que estar claro que para hacer un proyecto tenemos que llevar una serie de pasos, como lo son la observación, observación, hipótesis, formulación de pregunta, entre otros. Iniciaremos con los materiales que se utilizaron para dicho proyecto. Se utilizaron tres huevos frescos, tres recipientes transparentes, vasos, agua, sal, cuchara para medir, un cuaderno para anotar, para anotar cada uno de los procedimientos a seguir. A continuación, mis compañeros tienen a bien presentar el proyecto. Ahora vamos a proceder a realizar el experimento, donde podremos observar cómo un objeto es capaz de flotar considerando la salinidad del agua. Como pueden ver, aquí tenemos los recursos. Esto es agua del grifo normal. Y para iniciar el procedimiento, vamos a agregar la misma cantidad de agua en todos los vasos. Luego de tener esto, como pueden ver, un vaso no tiene ningún número. Esto es porque aquí solo hay agua natural. Este vaso tiene el número 2 porque vamos a agregar dos cucharadas de sal. La sal que vamos a utilizar es sal de mesa, la sal normal que todos tenemos en la cocina. y aquí agregamos dos cucharadas de sal. Utilizamos una cuchara sopera. Al siguiente vaso le agregamos cuatro cucharadas de sal. Al siguiente vaso le vamos a agregar seis cucharadas de sal. Como pueden ver, el agua varió porque al agregarle la sal aumentó un poco la cantidad de líquido. Ahora vamos a revolver hasta disolver la sal. Se debe revolver bien para disolver la sal en los vasos. Vamos a agregar los huevos en cada vaso. En el vaso que tiene más sal, el huevo debe quedar flotando. En este vaso el huevo debe quedar medio flotando. En este un poco sumergido. Y en el que no tiene sal debe quedar completamente sumergido. Vamos a agregar los huevos para seguir con el experimento. Como pueden ver. Quedó sumergido. Este solo está un poquito afuera. Aquí está más afuera. Y este está más flotando más. No lo pueden observar bien porque hay espuma de la sal. Pero este está más arriba. Gracias a este experimento podemos comprobar cómo la salinidad influye al momento de que los objetos floten. Este es un experimento que podemos realizar con niños de primero, segundo hasta tercer grado. Ya que los instrumentos o los artículos que necesitamos son fáciles de conseguir. Y es una forma sencilla de explicar el efecto de la sal en la flotación del huevo en el agua. Muchas gracias.